Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos por supuesto con nuestro robot. El día de hoy vamos a continuar con los dedos de la mano del robot. Me voy a deshacer de la cámara momentáneamente, la voy a esconder con la letra H. Y vamos a continuar, vamos a dejar, como decíamos en el video pasado, vamos a dejar lo mejor que se pueda alineados los huesos, tanto de la mano como del resto del cuerpo del robot. Lo que pasa es que los de la mano son obviamente mucho más complicados que el resto, porque requieren un poquito de más cuidado. Lo que les comentaba yo en el video anterior, si de repente también se dejan mal alineados, se corre el riesgo enorme de que no se muevan como uno quiere que se muevan. Se los digo por experiencia, me ha pasado un montón de veces que no logro alinear bien los huesos y después las cosas se salen un poco de control. Así que pues estamos tratando de hacer eso, dejar lo mejor posible. Y esto es un trabajo que de repente puede resultar un poco tedioso, pero créanme, para comenzar no lo es, porque es entretenidísimo, sobre todo porque después es un trabajo de mucha recompensa, la verdad, porque uno logra hacer exactamente, o más bien que el objeto haga lo que uno quiere. Entonces, ahí estriba la recompensa, de este tiempo invertido, es eso lo que de repente vale la pena. Así que no, tengan paciencia a esta cosa, de verdad, es una labor, como dicen por ahí, es una labor de amor, de mucho cuidado, de tenerle respeto, digamos, a la parte esta de los huesos. Y aunque suene un poco, para meter miedo, no, no lo es, créanme que no lo es, para nada. Esto no hay que tenerle nadita de miedo, sino que, pues hay que tener un poco de cuidado nada más. Hay que ser cuidadoso con los detalles. Y como le digo, pues es precisamente lo que estamos haciendo. De eso se trata. Ahora, una vez tengamos esto alineado, que ya no falta mucho, por cierto, una vez tengamos esto alineado, le decía, hay que tener mucho cuidado de que los huesos tengan la rotación adecuada, porque si no tienen la rotación adecuada, también la forma en la que los huesos van a deformar nuestro mesh, nuestro objeto, nos puede causar muchos problemas. Así que, hay que tener, repito, mucho cuidado con esto. Un poquito hacia atrás. Y creería yo, pues más o menos ahí, ahí, digo yo. Ahora, vamos a traer nuestra ventana de herramientas con la letra T. Simplemente porque nos va a interesar mucho tenerla ahí. Ya verá usted por qué. Vamos a ir a la vista del frente absoluta con el número 1 en el teclado numérico. Y ahora, vamos a copiar, vamos a duplicar exactamente todo lo que tenemos en el lado derecho hacia el lado izquierdo. Ahora, como recomendación, asegurémonos, por favor, de que tengan los nombres adecuados. ¿A qué me refiero? Vea. Esta parte de acá se llama shoulder.l, es decir, hombro.l. Entiéndase de que está al lado izquierdo. Bueno, obvio que para nosotros va a ser el lado derecho, pero porque nuestra mano derecha está a este lado. Pero como el robot nos está viendo de frente a nosotros, pues nuestro lado derecho va a ser en realidad el lado izquierdo de él. Así que está bien, está bien, no se preocupe. Ok, uparm, la parte de arriba del brazo, fullarm, todo debe decir punto l. Eso es importantísimo, en serio. Así que, pues nada, solamente hay que asegurarse de eso. Si usted está haciendo los huesos a mano, lo cual es fantástico, por cierto, si usted los hace a mano y no se deja llevar por el rigify, siempre póngale punto l o punto r, dependiendo de qué lado esté usted trabajando, precisamente porque vamos a hacer después. Vea, vamos a seleccionar. Vamos a hacer un box select con B y vamos a seleccionar estos huesos de acá. Hay que tener mucho cuidado porque de repente se van huesos que no nos interesa. Este también. B de nuevo para box select y seleccionar estos de acá. Nos aseguramos de que estén todos los huesos de la mano seleccionados. Es muy importante que todo lo que vayamos a duplicar esté seleccionado. Bien, vamos a 1. Ahora, vamos a presionar el punto dentro de nuestro teclado. El punto. El teclado alfanomérico, el de las letras. ¿Sí? El punto. Vea lo que va a pasar cuando yo presione el punto. Vea lo que va a pasar aquí. ¿Sí? Este es un atajo, vamos. También se puede seleccionar desde acá. Pero, de nuevo, punto. ¿Qué le he dicho acá? Que todo va a girar alrededor. O sea, que el punto de apoyo, el punto de pivote, va a ser el cursor 3D. Por consiguiente, tenemos que asegurarnos de que el cursor 3D esté donde debe estar. ¿Cómo? Shift-C. En caso de que no lo recuerde. Bien. Ahora, vamos a hacer Shift-D. Vamos a duplicar. Vamos a dar Enter. No lo vamos a mover de ahí. Ahora vamos a hacer Control-M. Vamos a presionar la letra X. Y vamos a dar Enter. ¡Voilá! Ahí tenemos copiados los huesos. Ahora, ojo. Estos se siguen llamando como no deberían. Porque si se da cuenta, tenemos seleccionado este hueso. Este es el hueso activo. El del hombro. Perdón. Y si se da cuenta, se llama Shoulder.L.001. Es decir, todavía cree que estamos en el lado izquierdo. Cosa errada. Así que vamos a presionar la tecla W. Y ahora vamos a seleccionar Flip Names. Vea lo que pasó. Todavía tenemos seleccionado el hombro. Y vea. Dice Shoulder.R.001. Si usted quiere, puede borrar el punto 001 o se lo deja. Eso es, realmente no tiene mayor problema ahí. Ahora, algo importante. Quiero que vea del lado izquierdo el que dejamos. No el que acabamos de duplicar, sino que el otro. El que trabajamos inicialmente. Y vea la rotación que tiene, por ejemplo, el hueso este más grande del brazo. Y vea la rotación que tiene este de acá. Si se da cuenta, no son las mismas rotaciones. Y ahí es donde le decía que tenemos que tener mucho cuidado. Porque de repente, cuando hacemos las rotaciones de nuestro mesh. Las deformaciones, pues, del esqueleto. Entiéndase eso. Cuando hacemos ese tipo de deformaciones, hay un problema. Y es que si esta rotación está bien, pero esta no. La rotación que vamos a llevar a cabo va a deformar muy mal el objeto. Y por consiguiente, se va a ver totalmente antinatural. Sobre todo si estamos trabajando con un cuerpo humano. Vamos, que si es un cuerpo alienígena o un cuerpo de cualquier otro tipo. Un cuerpo amorfo, válgala la palabra acá. Pues no importa. Pero si es un cuerpo humano, o por lo menos humanoide, tal y como estamos haciendo acá. Las deformaciones van a ser demasiado feas. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo corregimos esto? Fácil. Vamos a hacer Alt-R. Y vea usted. Alineadito. ¿De acuerdo? ¿Quiere asegurarse de que todo esté al mismo? Pues claro. A, Alt-R. Y así. Todos felices. Todos contentos. Solo vamos a ir a la vista desde arriba. Para asegurarnos de que todo esté exactamente bien alineado. Porque a veces también puede suceder que haya ciertas desalineaciones. Alineaciones con respecto a, sobre todo al duplicado que acabamos de hacer. ¿Ya? Pero, afortunadamente, pues este no es el caso. Bien. Hemos terminado con la parte de nuestro, de nuestros huesos. ¿Ya? Por supuesto que hay un montón de detalles con respecto al robot que hacen falta. Pero, pero, yo sé que usted está ansioso por ver cómo se mueve esto. Así que vamos a salir del modo de edición con Tab. Y vamos a emparentar. Después nos vamos a dedicar a refinar detalles y todo. Pero, solo para quitarle a usted la gana que yo sé que tiene de ver cómo se ve esto. Vamos a hacer A, control N, solo para asegurarnos de que todo esté como se debe. Y vamos a ir aplicando, ¿sabe? Eso es importante. Vamos a ir aplicando, repito, la, el, el, el modificador de espejo. Porque no conviene que lo tengamos ahí. Apply. Apply. Recuerda que prácticamente todo, todo, todo tiene un modificador de espejo. Así que, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sobre todo porque a veces los huesos no funcionan bien, no funcionan como uno quisiera, cuando hay modificadores de espejo. Y tiene sentido si lo piensa. Bien. He hecho esto. Vamos a seleccionar todo lo demás. Hay que tener cuidado de no seleccionar los huesos. Porque todavía no. Vamos a seleccionar primero a nuestro robot. Y finalmente nuestros huesos. Bien. Hemos seleccionado todo lo que va a estar influenciado por nuestro esqueleto. Ahora, vamos a seleccionar con Shift, por supuesto. Y con el botón derecho, nuestro influenciador. Entiéndase nuestros huesos. Ah, bueno. Momento. Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Vamos a hacer primero esto. ¿Sí? Vamos a deshacer después. Es más, vamos a hacer esto. Control-Shift-S. Vamos a ponerle a este Robot 5. Huesos no generados. Los dos archivos que hagamos hoy van a estar, por supuesto, en el post que va a haber en mi blog. Mi blog es Diseño Libre, recuérdelo a usted. Aguatemala2.s2.blogspot.com Ahí van a estar los dos links de descarga para que usted pueda jugar con esto que vamos a hacer. Bien. Ahora sí. Vamos a hacer Control-P. Vamos a hacer With Automatic Weights. Bien. Teóricamente hablando, ahí está. Vamos a seleccionar ahora nuestro esqueleto. Y vamos a ir al Post Mode. Hay que tener cuidado también. Vamos a regresar a Medium Point. Para que no esté girando con respecto al cursor. Vamos a ir al Post Mode. Hay dos formas de hacerlo. Pues podemos seleccionar desde acá. Object Edit y Post Mode. O simplemente hacemos Control-Tab. Y vea. Podemos rotar. O este de acá. Vea. Podemos rotar la mano. Podemos también, por supuesto, rotar un dedito. o el cuarto de los deditos. Por supuesto que podemos rotar nuestro dedo gordo. Nuestro pulgar, pues vaya. Digamos ahí. Y ahora digamos para adentro. ¿Sí? Podemos hacer todo eso. Podemos hacer, por supuesto, que vaya hacia adelante. Ñac, Ñac. ¿Sí? Podemos mover todo nuestro robot. Podemos hacer como va la cabeza, por supuesto. Ahora, vea lo que pasa. ¿Sí se da cuenta de que no la mueve como se debería? Quizá vamos a hacer el siguiente grupo de huesos. Lo vamos a dejar para la próxima. Porque quiero que vea esto. Y esto también tiene que ver con esto que veíamos acá. Vea cuando yo muevo acá. Cuando yo muevo acá, vea que también se va a deformar esta parte de acá. Este tubo, digamos, que atravesamos acá, se va a deformar también. Vea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y esto es importantísimo. Créanme. No se lo olvide. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Vamos a seleccionar ahora, en Post Mode, del esqueleto, vamos a seleccionar después nuestro mesh, nuestro, bueno, al menos la parte del mesh que queremos modificar del robot, pues, en este caso la cabeza. Y vamos a irnos a donde dice Weight Paint. ¿De acuerdo? Ahora, como lo que nos interesa es ver cuál es la influencia del hueso de la cabeza, entonces vamos a darle clic derecho al hueso de la cabeza. Vea la diferencia de colores. Y aquí está lo importante, aquí está lo bonito. Recuerde que este esqueleto está, digamos, pensado muy, muy anatómicamente como un humano, y pues nosotros no estamos haciendo un humano, estamos haciendo un robot, que en este caso será humanoide, y pues tiene una forma de humano, pero no es humano per se. Así que, este hueso de acá, la influencia de este hueso, viene donde mayor influencia tiene, es lo rojo, donde menor influencia tiene, es lo verde, donde no tiene influencia en lo absoluto, es en lo azul. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos interesa que todo esto tenga el mismo grado de influencia? Vamos a venir acá, donde, aquí, donde está esta como, como canica, como chivola, como marble, como, no sé cómo lo llamarán en su país, vamos a dar clic, y vamos a seleccionar donde diga add, F add, este de acá. Seleccionamos, vamos a hacer esto un poquito más grande, podemos hacerlo más grande con la letra F también, o aquí donde dice radius, y vamos a empezar a pintar, vea lo que va a suceder en cuanto yo comience a pintar, vamos a ir dándole la influencia respectiva, también esto es un labor de paciencia, de acuerdo, no corra con esto, le voy a suplicar encarecidamente que no corra con esto, porque, pues eso, hay que tener un poquito de paciencia, sobre todo porque hay que asegurarse de que todas las áreas estén bien cubiertas, ojo, que aquí acabo de cometer un error, como se dio cuenta, esto empieza a ponerse celestito, y eso no nos interesa, solo nos interesa, la muy cabeza, no el cuello del animalito, así que, pues nada, yo, es lo único que le puedo recomendar, hay que tener mucha paciencia, para que esto salga, como uno quiere, y por eso le digo, yo creo que nada más vamos a hacer esto el día de hoy, porque ya, aunque usted no lo crea, llevamos más de 15 minutos hablando, y pues, que no es ninguna ganga, estarme yendo por más de 20 minutos, lo sé, vamos a hacer esto más pequeño, con la letra F, repito, ah, lo que quiero es evitar, influenciar el cuello, así que lo vamos a hacer desde aquí arriba mejor, ahora, lo que no tiene color, es decir, lo que se mantiene gris, no importa, si se da cuenta, aquí no hay ninguna influencia, y por eso es que yo le decía, que quería mantener separados, algunas, algunas piezas, y siendo un robot, pues, no importa mucho, afortunadamente, así que, pues nada, vamos a asegurarnos, vuelvo y repito, que todas las áreas, estén, del color adecuado, vea usted por ejemplo, aquí, no nos interesa, que esa parte del cuello, esté, esté doblada, así que, ya nos vamos a hacer de ella, pierda cuidado, pierda cuidado, vamos a procurar, que todo quede, pues, como se debe, ahí estamos, ahora lo que hemos seleccionado del cuello, lo podemos deseleccionar, ¿cómo? con, subtract, ahí, entonces, aquí vamos a venir acá, a la parte de acá, y vamos a procurar, vamos a hacer esto más pequeño todavía, con la letra F, vamos a acercarnos, incluso más, y vea cómo, nos vamos deshaciendo, de esa, influencia, maligna, de nuestro, del cuello, vamos a ir hasta aquí arriba, y vamos a dar, un clic, otro clic, ahora, recuerde que puede también controlar, la fuerza, de la influencia, de este, de esta brocha, acá, donde dice, strength, vamos a hacer esto un poquito más grande, vea, sí, aquí donde dice strength, es precisamente, donde usted puede controlar, la, digamos, la fuerza, o el grado de influencia, que puede tener, nuestro, nuestra brocha, va a irnos al modo, de alambre, con zeta, porque es, este de aquí, el que me quiero deshacer, ahora, este de acá, este de aquí, era lo que yo le comentaba, de verdad, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, con lo que estamos haciendo, porque si no, también podemos cometer el error, de volver a, a seleccionar parte, de la cabeza, y la cabeza, y la cabeza, como acabo de hacer ahorita, y, pues, eso está, fuera de nuestro, rango de interés, de acuerdo, bien, ya vamos llegando, ya vamos llegando, ¿qué es esto? Paciencia, mi joven padawan, paciencia, creo que, esta parte de aquí, no sé si, si es, si eso no es, pero bueno, esta, esta de acá, definitivamente, sí que lo es, solo déjeme ver, que no esté yo, deseleccionando, aquí por ejemplo, vamos a, asegurarnos, de que esté, bien, okidoki, ve que aquí, ya la cabeza, bien, sin ningún problema, ya está, adecuada, pero, simplemente, no quiero que el cuello, se deforme, así que por eso, que estamos tardándonos, un poquito más en esto, para asegurarnos, pues, de que, de que no quede influenciada, la parte del cuello, nada más, hay que tener mucho cuidado, hay que poner amor, en los detalles, oiga, sí, esto es como, como, como las relaciones personales, si uno no cuida los detalles, ay hombre, se nos va, la pareja de nuestros sueños, así que, si uno no pone cuidado, en los detalles, con el 3D, pues, que alguien más los va a tener, hay que decir, uno, uno llega a, a estar enamorado del 3D, bueno, no solo el 3D, también del 2D, pues, porque si, no, porque, es, es, es un mundo aparte, no, de hecho, uno crea su propio mundo, listo, pues, ahora, regresamos, object mode, y, vamos a irnos al post mode, y vamos a hacer, alt R, para volver, y vamos a ver, vamos a salirnos de acá, ahí, momentáneamente, creería yo, estamos bien, vamos a ver ahora, vea usted, si, al menos acá, la influencia, ha cambiado bastante, regresemos al, weight paint, que definitivamente, hay unas partes, que muy probablemente, yo no he visto, que están siendo afectadas, vamos a hacer aquí, add, vamos a hacer esto más grande, y vamos a darle más fuerza, ahí había una parte todavía, amarillenta, así que posiblemente, por eso es, que, no estaba, girando del todo, aquí también, si se da cuenta, por eso que había ciertas partes, que se quedaban ahí, y creería que ya, vamos a ver, salimos, y ahora, ajá, mucho mejor, vamos a ver, RZ, todavía hay ciertas partes, que se resisten, si se da cuenta, ya mucho menos, cierto, así que, es posiblemente, que hayan quedado acá, acá, en esta parte, y, eso es un problema, muchas veces, porque, eh, es complicado, llegar a esos, a esas partecitas pequeñas, muy, muy pequeñas, casi imperceptibles, pero, eso es todo lo que usted tiene que hacer, ya llevo casi 25 minutos, y no le quiero quitar más su tiempo, pero, repito, y es muy en serio, esto es todo lo que usted tiene que hacer, para, eh, aumentar, o para, eh, disminuir, el grado de influencia de un hueso, sobre un objeto, sobre un mesh, en este caso, este hueso, sobre la cabeza, de nuestro robot, así que, nos vamos a quedar aquí, lo voy a hacer, posiblemente, fuera de cámara, porque, como le digo, pues, no quiero, eh, abusar, de su santa paciencia, y, porque, pues, ya, ya, demasiado tiempo, de estar hablando, yo sé que usted está harto, así que, pues, vamos, nos quedamos acá, damas y caballeros, espero nos podamos ver, la próxima semana, por supuesto, recuerde, subo videos, por lo menos, dos veces a la semana, seguro, una vez, casi siempre, dos veces a la semana, incluso, podría llegar a subir, tres videos, a la semana, más adelante, quién sabe, si, si usted, demuestra interés, pues, definitivamente, por cierto, le quiero, le quiero comentar, es posible, no, es seguro, de hecho, que voy a, iniciar, no sé si en este canal, o en un canal, alterno, en español, una historia, animada, en 3D, una historia propia, no voy a decirle, que es una obra maestra, del 3D, porque, pues, vamos, no es que yo tenga, una granja, de renders, en donde yo pueda hacer uso, indiscriminado, de ella, así que, pues, eso, no, es, es, es nada más, un intento, de, de este loco, que les habla, de contar una historia, porque eso es, no, ni más, ni menos, es, es, una persona, con una historia, entiéndase, yo, con una historia, que quiere contar, y, pues, nada más, así que, espéralo pronto, como quien dice, muy en serio, es muy en serio, no sé, esta semana lanzó, por lo menos, el nombre de la, de la serie, y ya la otra, pues, espero lanzar, por lo menos, el primer capítulo, le repito, no va a ser como que, la mejor animación del mundo, porque, pues, cuestiones de dinero, como usted se imaginará, pero si es, con todo el amor del mundo, y, pues nada, lo que yo quiero, repito, es, contar mi historia, ni más ni menos, así que, pues bueno, esté pendiente, y por si le interesa, también voy a lanzar un canal en inglés, precisamente con la misma historia, por si también le quiere dar seguimiento, nos vemos la próxima semana, también recuerde, estos, archivos, no, este archivo, punto, blend, de lo que hemos hecho el día de hoy, va a estar en mi blog, diseño libre, aguatemalados, punto, 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 si es la primera vez que usted viene por acá, sea más que bienvenido, o sea más que bienvenida, espero que le guste, si es así, pues denle like, compártalo, compartir el conocimiento es importantísimo, y suscribas al canal, hombre, es totalmente gratis, si finalmente se quiere convertirme en benefactor, pues puede llegarse a mi cuenta de Patreon, esto es www.patreon.com, pleca a Guatemala, dar click en Become Patron, y pues nada, ahí usted puede colaborarme, desde un dólar mensual, hasta lo que sea su voluntad, nos vemos la próxima semana, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre. Gracias. 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 Gracias.